Hola con todos, bienvenidos a este video en el cual haremos un review del programa Autotracks, es un software de diseño de circuitos impresos. Comencemos. Como se observa, ya lo tengo abierto, lo pueden descargar, en la descripción del video encontrarán el link que los direcciona a la página oficial de Autotracks. El programa está disponible con todas sus funciones, a excepción de las funciones que nos permiten obtener los archivos de salida, ya sean los Gerber Files o los archivos para fabricación. De todas maneras, es un programa bastante ligero, bastante económico, y por ello estamos haciendo también este review. Se observa a primera vista que tiene bastantes opciones, es muy gráfico, tiene también bastantes paneles, donde tenemos las diferentes opciones dependiendo de las interfaces, parte esquemático, parte de simulación, con algunos devices para simular. De todas maneras, este programa es bastante paramétrico, y nos permite cambiar los valores, y esto va a ser reflejado tanto en los Footprint como en los modelos 3D. Para ello rápidamente vamos a colocar una resistencia, estamos aquí en el panel de partes, seleccionamos resistencia, y esto es muy interesante, se ha abierto aquí un panel adicional, una ventana, podemos observar los colores de la resistencia de un valor de 2.2. En el caso que quisiéramos trabajar con otro valor, por ejemplo 10K, automáticamente los valores se actualizan, tenemos aquí ya el modelo 3D que nos ofrece por defecto el programa, esto es bastante interesante, podemos customizar la distancia entre pines, generalmente utilizamos 8 milímetros de distancia entre pines, colocaré solamente para visualizar el cambio 10 milímetros, se observa que automáticamente también se actualiza en la visualización 3D, lo dejaré en 8 porque es el valor que utilizamos, la forma de los Paths lo colocamos en redondeo, se observa el cambio y también si vamos aquí a esta flechita tenemos el footprint, de esta forma lo vamos a visualizar, tenemos para elegir entre norma europea o norma americana o europea, le damos en agregar y colocamos, podemos seleccionar nuevamente la opción resistencia, podemos cambiar este valor a 1K, se observa nuevamente el cambio de colores, el modelo 3D también conserva los colores que acabamos de configurar, y esto nos ayuda justamente a que en los componentes básicos, no nos preocupemos tanto por los modelos 3D, y ya que el programa automáticamente nos lo ofrece, y le damos en agregar, por ejemplo, para conectar simplemente nos apersonamos aquí a este pin, y realizamos las conexiones, dando clic, y dando un segundo clic para conectar, por aquí vemos que también tenemos la pestaña de PCB, si damos clic, automáticamente, ya se han colocado los dos componentes, y se puede observar las dimensiones de nuestra PCB, si vamos aquí a Panels, tenemos también la opción de visualizar dos paneles a la vez, o hasta tres paneles a la vez, abrir el panel 3D, o la ventana de visualización 3D, tenemos ahí nuestros componentes, y tenemos la placa, este programa, nos permite obtener la visualización 3D, de nuestra PCB, esta visualización 3D es importante, ya que muchas veces no podemos conseguir el componente físico real, pero si el modelo 3D, entonces con este modelo, y el footprint que hemos elaborado, cuando los conectamos, podemos ver que realmente estamos trabajando con el componente correcto, o que realmente, hemos considerado las dimensiones correctas para nuestro footprint, vamos a regresar aquí a PCB, seleccionamos, y colocamos dentro, seleccionamos, y colocamos dentro, por aquí, automáticamente se va actualizando por aquí, el ruteo, básicamente vamos a PCB, tenemos Rout aquí, ya está seleccionado Angle, simplemente damos clic, arrastramos, y conectamos, podemos cambiar también el ancho de esa pista, clic derecho, propiedades, seleccionamos la pista, aquí nos dice Tracklet, vamos a buscar Net Width, Track Width, estamos en este momento trabajando en milímetros, pero si lo cambiamos a milésimas, damos clic a milésimas, el track es de 5, vamos a cambiar a un track de 20 milésimas, y cerramos, le damos en Sí, y ahí tenemos nuestro track de 20 milésimas, podemos variar las unidades de milímetros, milésimas, centímetros, también las encontramos por aquí, algo muy interesante, es de que, casi las funciones básicas, tanto configurar el borde de nuestra PCB, y las que hemos visto de resistencias, componentes, están un poco automatizadas, entonces no tenemos que realizar trabajos adicionales, damos clic derecho, por ejemplo, vamos a abrir las propiedades, clic derecho, en ese borde, vamos a, nuevamente, propiedades, seleccionamos el borde, podemos cambiar el color de la PCB, lo dejaré tal como está, Solder más color, lo dejaré tal como está, y por aquí el tamaño, vamos a cambiar el tamaño, estamos en centímetros, lo dejaré en milímetros, vamos a cambiar a 20 por 20, por ejemplo, tenemos ahí la PCB 20 por 20, y también, si quisiéramos, los bordes redondeados, aquí tenemos la opción, Roundness, si vamos aumentando, podemos observar ahí, que los bordes se van redondeando, le doy en cerrar, sí, simplemente ahora arrastramos, nuestros componentes, dentro de la PCB, vamos a la visualización 3D, y vamos obteniendo, la PCB que estamos trabajando, de esta manera, el programa nos facilita bastante, la interacción, entre los componentes, cambiar los componentes, y esto, de inmediato, se va a ver reflejado, la creación de un nuevo componente, se hace también de forma diferente, en este programa, no trabaja con librerías, librería para este proyecto, para este otro proyecto, pero si agrupamos, todos los componentes nuevos, en una sola librería, o, por decirlo, en otras carpetas, a manera de demostración, vamos a Home, vamos aquí a la pestaña principal, y vamos a dar nueva parte, al crear un nuevo componente, nos fuerza a crear, tanto el símbolo esquemático, como el footpre, tenemos que crear, esos dos componentes a la vez, y luego si quisiéramos, agregamos el modelo 3D, por aquí nos da la opción, de empezar en base, a uno de estos componentes, ya pre creados, por el programa, o en caso, que no tuviésemos, ninguno aquí, que nos sirva de referencia, tenemos la opción, de crear uno custom, le daré en custom, no guardaré los cambios, y aquí lo tenemos, tenemos símbolo, que está vacío, y tenemos el footprint, que está vacío, entonces, en primer lugar, tenemos que crear, el footprint, este programa comienza de esta manera, siempre por el footprint, voy a colocar dos paths, solamente de manera de visualizar, estas opciones, y ahí lo tenemos, uno y dos, ahora, al tener ya dos paths, el programa automáticamente, si vamos aquí, a símbolo, aquí no ha aparecido, pero tenemos que tratar, de que el programa actualice, así que cambiaré las pestañas, a schematic, a dos ventanas, luego volveré a solamente una ventana, ahora sí, el programa actualizado, como teníamos dos paths, aquí, automáticamente, nuestro símbolo, nuestro componente esquemático, ha sido actualizado, con esos dos paths, uno y dos, aquí simplemente, necesitamos cambiar el valor, por ejemplo, conector, y le damos en ok, le damos en control S, para guardar, vamos a guardar aquí, y nos pide, justamente, indicar, donde lo vamos a guardar, vamos a librería, tenemos la librería, mis partes, my parts, he colocado aquí, un conector, anterior, conector 2, por ejemplo, y le damos en guardar, de esta manera, estamos creando, un nuevo componente adicional, ahora, en cuanto al modelo 3D, para este componente, si vamos aquí, a la pestaña 3D, no tiene un modelo 3D, podemos agregarlo, importando, vamos aquí a panel 3D, importar modelo 3D, y por aquí, tenemos todos estos, ficheros, todas estas extensiones, están disponibles, esto quizás, no sea del todo atractivo, para aquellos que trabajan, con los formatos, del Altium, que es el Step 214, tendríamos que convertir, cada uno de nuestros, modelos 3D, a estas extensiones, por ahora, lo dejaré tal como está, pero hemos visualizado, como crear, un componente nuevo, tenemos que crear, el footprint, y automáticamente, se crea, el símbolo esquemático, vamos a visualizar, aquí también, que en la pestaña ayuda, nos ofrece, algunas, algunos trabajos, ya hechos, completos, que es por ejemplo, estas dos PCBs, entre ellas, el Arduino Uno, la versión, que ellos han realizado, perteneciente, a este programa, le doy clic, y aquí lo tenemos, este es el Dex1, elaborado con el, con el programa Autotracks Dex, esta es la calidad, del modelo 3D, de nuestra PCB, que obtendremos, bastante, bastante aceptable, como se observa por aquí, bastante aceptable, muy ligero, podemos visualizarlo, bastante bien, aquí tenemos, el esquemático, que he utilizado, el layout, que he realizado, y el modelo 3D, que ha obtenido, por aquí, podemos igualmente, ocultar, visualizar las capas, por ejemplo, podemos ocultar, Top Sealscreen, Button Copper, y está en la capa, Top Copper, y se observan los cambios, de igual manera, si seleccionamos, algún track, por ejemplo, este de aquí, damos clic, todo lo demás, empieza a, no tomar en consideración, para enfocarse, con ese track, de igual manera, con todos los demás, esta PCB, viene con el programa, que es el, Arduino Uno, en la versión, del programa, AutoTracks, tenemos ahí, el microcontrolador, las resistencias, no es 100% igual, que el Arduino Uno, aquí por ejemplo, este pulsador, no debería ser de este tipo, sino uno SMD, y finalmente, tenemos aquí, en la pestaña Tools, todas las opciones, para obtener, los archivos de salida, generar gearbears, previsualizar los gearbears, también, en el caso, que vamos a realizar, nuestra PCB, de forma manual, tenemos aquí, para generar, el archivo PDF, archivo DRIP file, PIC and Place, los archivos de materiales, Bill of Materials, BOOM, entre otras opciones, estas opciones, de salida, de los archivos, para fabricación, no están disponibles, en el, software que se descarga, por la página, se necesita, una licencia, el pago de una licencia, válida, de todas maneras, queda bastante, ilustrado, como trabaja, este programa, no es tan pesado, es bastante ligero, tiene muchas funcionalidades, y para PCBs, que son, relativamente, básicas, o que usa, componentes, muy comunes, nos va a facilitar, bastante, el desarrollo, de estas PCBs, ya que, los componentes, como hemos visto, están parametrizados, y podemos cambiarlos, y obtenerlos, sin ningún tipo, de inconveniente, de esta manera, hemos hecho, el review, del programa, Autotracks, software, de diseño, de circuitos impresos, dejen en la sección, de comentarios, si les gustaría, un tutorial, sobre este programa, dependiendo de ello, podríamos también, comenzar una nueva serie, los invito, a los que todavía, no lo han hecho, a que se suscriban, dejen sus comentarios, y nos vemos, en el siguiente video,